¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este verano nos vamos pa' la playa Y mami del trabajo no quiero saber nada Quiero vivirme el tiempo, tu tiempo intensamente Y hacerte mi locura que ya tengo en la mente Y hacerte el amor loco bajo las estrellas Oye, yo soy tu caballero y tú eres mi doncella Yo quiero construir tu casillo con la arena No te soñar de pierdo y cocinarte una paella Con la maleta que nos vamos Con la maleta que te queda Baby verano Mami lo que te espera Esa tremenda candela Con la maleta que nos vamos Con la maleta que te queda Baby verano Con la maleta que te espera Esa tremenda candela Coge la maleta y dale que nos vamos Llenala con futuro y deja que el pasado De verano te prometo tanta salsa Amanecer bailando con las fiestas de la plaza Un recorrido de pueblo marimón Me simplifica sin objetivos Con el sol de polizonte Quiero regalarte intensas sensaciones Y en los cuerpos de tu mente cambiar las posiciones Ay, dámela, dámela, dámela Ay, dame la maleta que te coge que nos vamos Ay, dámela, dámela, dámela Ay, dame la maleta que te coge que nos vamos Con las manos pa' arriba, las manos pa' abajo Ay, dame la maleta que te coge que nos vamos Veniendo la cintura, se formó el relato Ay, dame la maleta que te coge que nos vamos Quierta y derecha, quierta y derecha Ay, dame la maleta que te coge que nos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Acalando With me go, with me go, with me go